... ... Es un gusto siempre participar de este festejo, de esta comunidad que junto con Viedma son las más antiguas que tiene Río Negro y la Patagonia. Y en primer lugar quiero entonces traerle el saludo al comisionado y a todos los vecinos de San Javier, del gobernador de Río Negro, Alberto Beretinec, que en estos momentos está llevando adelante en Maquinchao la apertura de los sobres de una licitación que seguramente todos ustedes, como nosotros, valoran, que es la licitación para la construcción del gasoduto de la región sur de Río Negro. En primer lugar, transmitirle el saludo del gobernador y por supuesto el compromiso del gobierno provincial en este acompañamiento que hemos tenido respecto a la gestión que lleva adelante Javier. Cuando yo lo escuchaba a él recién, yo decía que resumen perfecto, en una menor escala, uno encuentra en San Javier respecto a lo que le ha pasado a la provincia en estos últimos 6 años. Javier decía recién que ahora pueden tener un parque, o pueden tener un corralón que no tenían, no tenían nada. Y yo, sentado al lado del presidente de Iberidad, de Raúl Brun, del higiene Brun, pensaba, pensar que hace 6 años, Río Negro no tenía máquinas en realidad. Y a mi otro costado está el presidente del IDEBI y tampoco el IDEBI tenía nada. Pero decía recién que, bueno, que uno ve que en estos últimos 5 o 6 años en San Javier ha habido un constante avance en distintas áreas que uno observe. Y sería bueno, la verdad, Javier, que se pudiera de alguna manera escribir y editar esa memoria de ese trabajo que se ha hecho en los últimos años aquí. Porque, como dije recién, es en una pequeña escala lo mismo que la provincia ha vivido en una escala mayor. Río Negro es una provincia que está mejor en términos, por supuesto, siempre relativos. Y en algunos casos, tal vez, también en términos absolutos, que hace 6 años atrás. Al punto que es probable que esta provincia esté viviendo en estos años una etapa desde el punto de vista de su gobierno que no tenga antecedente en los últimos 30 años. Y en este momento de tantas dificultades con un gobierno nacional absolutamente insensible respecto a todos los problemas que uno pueda imaginar, que son los problemas más acuciantes que tenemos, sobre todo en materia social, en relación con la producción, en definitiva con todos los aspectos más importantes que hacen al funcionamiento del país, nosotros los rinagrinos tenemos que encontrar la forma de defender nuestra provincia, de poder estar lo más unidos que podamos para enfrentar estos momentos de tantas dificultades. Por suerte, tuvimos la decisión, la sabia decisión estratégica de poner en marcha el Plan Castelo, que es un plan de obra pública sin antecedentes en la provincia, que significa en lo inmediato trabajo y empleo para miles de obreros de la construcción a lo largo y ancho de toda la provincia. Pero decía, bueno, que ese plan, el Plan Castelo, que lleva el nombre del primer gobernador, lleva el nombre de un hombre que fue de aquí, del Valle Inferior, y que tuvo una visión de la provincia que nosotros los rinagrinos necesitamos tener bien presente y como una bandera bien en lo alto. Una mirada integral de la provincia, una mirada que unifica a los rinagrinos en un solo proyecto de desarrollo, y que entienda el desarrollo como una acción que se desprende de los procesos de integración que son, en definitiva, el verdadero motor de la historia de la humanidad. Creo que es un día muy importante y aquí lo quiero compartir entonces con todos ustedes en el cumpleaños de San Javier, de esta bella comunidad que la vemos todos los días dar un paso más hacia adelante y que en esos pasos que ha ido dando en estos últimos años, seguramente se va encaminando a ese objetivo que tiene y que por supuesto nosotros también compartimos de que más temprano que tarde San Javier pueda tener su autogobierno como corresponde a una comunidad que lo demanda porque legítimamente esa demanda está fundada en aspectos históricos, aspectos sociales y por supuesto del presente actual. Gracias.